Esta mando ser vosotio es que va bajo el tren o... No, no Se lo sacodiste Se tomando y vacío en el auto se cose... abajo, ahí va ¡El tren se volvió loco! ¿Esta parte de los carguros se quedaba bajo el tren? ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se bajó! 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 ¡Aquí buscamos! ¡Ja! ¡Ell tren se volvió loco! ¡Uy! ¡El tren se volvió loco! ¿Esta mando saludó...se quedaba bajo el tren? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Se bajó! ¡Mi he browso! ¡Si! ¡Se bajó! no 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 ah 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 ah